El concejal de Seguridad Ciudadana Felipe García ha informado que tras las quejas recibidas sobre algunas actuaciones de la policía local se ha abierto una investigación para conocer la versión de los agentes involucrados así como del oficial jefe del cuerpo. Hemos conocido de primera mano lo que ya manifestó la Asociación de Comerciantes en las manifestaciones que hicieron y que habían hecho públicos los medios locales y después de conocer ya de primera mano lo que nos han comentado pues lógicamente desde el Ayuntamiento efectivamente vamos a tomar nota de la cuestión. Nos han dicho de que no solamente personas en primera persona que nos han dicho que han interpuesto denuncias en la Guardia Civil sino que conocen de más casos y por tanto nosotros pues vamos a abrir en este caso el procedimiento correspondiente para pedir explicaciones y en este caso como los empleados públicos que están involucrados en esta cuestión son agentes de policía y en este caso también en la figura del comisario jefe de policía pues lógicamente tenemos que conocer también la versión de en este caso del comisario o de los agentes que corresponda en ese momento. El número de denuncias o en este caso de quejas que han venido en este año 2020 estamos hablando de seis meses puede estar en torno entre 10 y 15 quejas. La mayor parte de quejas son vecinos que vienen o hablar directamente con la señora alcaldesa o hablar conmigo. El denominador común ¿cuál es? Pues el denominador común es que estos vecinos nos indican de no tanto quejarse por la denuncia que hayan recibido sino por el trato dispensado por los empleados públicos en este caso agentes de policía. Insisto que ante estas quejas que no solamente son de ahora de estas últimas semanas de estos últimos meses sino que vienen en el tiempo este concejal que les habla ya ha transmitido un mensaje de por favor tener en cuenta esta cuestión por parte de jefatura de policía. Pero también insisto de que nosotros no podemos afirmar de que las cosas ni se han hecho bien ni se han hecho mal. Parece ser de que hay que mejorar la situación y por tanto hay que poner los mecanismos a nuestro alcance para eso. El concejal reconoce que la situación generada es complicada pero confía en un equilibrio entre las partes para lograr la necesaria paz social en Alhama. La verdad que esto es una situación complicada que no se debería de haber llegado a esta cuestión porque yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera pero también es verdad que como se ha manifestado acabamos de salir de una situación muy compleja. Yo creo que la situación más compleja y más complicada que ha vivido nuestro país en muchísimos años con un estado de alarma y una pandemia y también hay que entender pues que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues tienen que hacer su labor. ¿Que es posible que haya habido un exceso de celo por parte de alguien? Bueno pues es posible que lo haya y en todos los colectivos pues lógicamente se pueden plantear las cosas de muchas maneras. Nosotros ya hemos manifestado y nos conocéis, nos gusta el término medio y nos gusta pues intentar solucionar los temas pues de una manera pedagógica que también se puede tratar incluso siendo policía de decirle a un vecino de que usted no lleva una mascarilla, por favor póngase la mascarilla o usted ha salido a una hora determinada y no tenía por qué haber salido de su casa, por favor vaya a su casa. Pues son mecanismos que cualquier agente tiene a su alcance y nosotros también como órgano político ni podemos ni debemos decirle a ningún funcionario público lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer o si tiene que multar más o multar menos. Y de hecho tampoco policía tiene ningún pago de productividad porque ponga ni más denuncias ni menos denuncias. Entonces, como digo, pues no nos gusta esta situación pero esperemos que podamos normalizar esta cuestión y que el pueblo pues esté de una manera pacífica en convivencia, de que cada uno también sepamos que tenemos que cumplir las normas y en este caso pues que los funcionarios públicos incluidos también como servidores públicos de los políticos pues tenemos que pronunciarnos como queramos, tenemos que tomar las decisiones que tenemos siempre dentro del marco de la ley y luego dentro del marco de la ley pues también aplicar el sentido común que es tan importante a la hora de que pueda haber una convivencia pacífica. García ha detallado en qué consistirá las cámaras que llevarán los agentes, una medida que quieren poner en marcha lo antes posible. Esta decisión que hemos tomado es una decisión después de, en fin, de estar varios meses o incluso algún que otro año buscando alternativas para ser ecuánime y todas estas cuestiones que se plantean poder resolverlas de una manera, en este caso, lo más sencilla posible. Y es el tema de que efectivamente las famosas cámaras las huéscan, perdón, y efectivamente la alcaldesa ya nos ha combinado tanto a la concejalía como al servicio jurídico y a la jefatura de policía de que se establezca este protocolo con las máximas garantías tanto para los agentes de policía como para los vecinos y que tengamos un medio de prueba que en el caso de que haya una queja pues con las cámaras se pueda determinar qué ha pasado, qué ha podido pasar. Quiero tranquilizar, en este caso, a la opinión pública de la meña, porque el tema de las grabaciones, por lo que me han explicado, son incluso de manera voluntaria. Es decir, que si hay una interacción entre un agente de policía y un vecino y ese vecino no quiere que se le grabe, no se le va a grabar. Es decir, no estamos aquí obligando a nada, estamos intentando buscar un mecanismo por el cual podamos disipar y tener más claro las situaciones que nos están contando los vecinos. Y en este apartado yo sí quisiera terminar también que, bueno, que la labor de los funcionarios públicos, y en este caso la labor de los agentes de policía, entendamos también que es una labor también complicada y sobre todo en la situación y en el escenario en el que hemos estado. Y que, bueno, pues las interpretaciones de la norma de la ley por los agentes de policía, pues, puede ser más flexible, puede ser menos flexible, puede ser nada flexible o puede ser totalmente flexible. Dentro de ese abanico, insisto, que lo que ha estado indicando este concejal de policía, a jefatura de policía, es el sentido común, el término medio y el entender las situaciones. Yo no quiero echar aquí leña al fuego porque me parece que yo creo que todos tenemos que reflexionar, incluso el órgano político, intentar que haya una paz social en nuestra localidad, vayamos todos funcionando, que bastante, pues, tenemos todos, incluso los comercios, las pequeñas empresas, los autónomos, en las situaciones en las que estamos, hemos estado todos muy nerviosos, con mucha incertidumbre, y eso también hay que entenderlo, que ha sido también, pues, digamos, la gota que ha comado el vaso con esta situación. Gracias.